Muy buenos días, estoy encantado de que nos acompañéis en esta rueda de prensa en la que vamos a presentar una actividad que creo que va a tener muy buena acogida en una ciudad como Fuenlabrada y estoy encantado de que estéis en los medios de comunicación y que estar acompañado por, bueno, yo diría que los máximos representantes del karate a nivel de la Comunidad de Madrid y a nivel nacional, con Iván Leal, con el vicepresidente de la Real Federación Española de Karate y presidente de la Federación Madrileña de Karate y me acompañan también Agustín Domínguez, el concejal de deportes y la teniente de alcalde de Ciudad Vía, Mónica Sebastián. Decía que veníamos a presentaros una actividad que nos va a hacer muchísima ilusión en una ciudad muy vinculada con el deporte, bueno, pues tenemos una vinculación muy especial como es el karate, una actividad que se llama Objetivo Selección Karate donde la Real Federación, luego nos contarán Iván y el presidente de la Federación nos contarán un poco en qué consiste esta actividad pero en definitiva lo que vamos a conseguir en estos tres días, en este fin de semana del viernes al domingo, es concentrar una actividad de karate muy importante en la medida en que van a venir seis selecciones internacionales a compartir técnicas a compartir deporte, estará la selección española, la selección portuguesa Andorra, Bélgica, Letonia y una representación de Ucrania que como decía van a compartir experiencias, conocimiento vinculados al karate y que también tendrá como fin el hecho de que puedan participar personas invitadas por la Federación Madrileña y la Real Federación Española de manera que, luego lo explicarán con mayor intensidad pero bueno, creo que estáis ojeando un poco cómo está el panorama karateka en el ambiente español, de manera que podáis seleccionar, ojear aquellas personas que puedan tener un futuro desarrollándolo en esta categoría y luego una actividad que me parece que es, bueno, pues la parte también más participativa colaboradas en este tipo de actividades, las concibe también con una parte importante de participación, que es una masterclass impartida también por Iván Leal es decir que seis veces campeón del mundo, de España, del mundo, del mundo, del mundo digo, bueno, no pretendo yo equivocarme que igual salgo mal de esta rueda de prensa seis veces campeón del mundo, de manera que tener a una persona como Iván bueno, pues teniendo una masterclass con chicos y chicas de Fuenlabrada con deportistas de nuestra ciudad, pues es un privilegio más no hemos tenido ocasión de tenerte en el municipio, de ver cómo has impartido estas clases de ver cómo tratas y tengo que señalar que no solamente en el aspecto deportivo que es muy importante, ¿no? El ranking que tienes, pero también es muy importante la parte humana, ¿no? Iván es un ya amigo de Fuenlabrada y el trato es exquisito con lo cual estamos encantados una vez más, digo, para darle la palabra a las personas que, bueno, que más saben de karate, decirles que estamos encantados de que estéis con nosotros que estamos encantados de que desarrolléis esta actividad en el Polideportivo de Loranca que es una actividad que estoy seguro que va a tener muy buena acogida y nuevamente, pues demostrar también el compromiso de Fuenlabrada con este deporte, con el karate, que creo que nos ha dado tantos éxitos también no solamente a ti, Iván, que tienes un ranking espectacular sino también a deportistas de nuestro municipio así que la tengo de vuestro Muchas gracias Hola Iván, que es la día yo primero quería agradecer al alcalde, a Javier y a Agustín, el concejal de deportes pues gratitud por la cesión de la instalación y por la organización que están ofreciendo a la Federación Española para esta actividad que creo que es muy importante sobre todo para los chicos jóvenes y que con el tiempo nos va a dar frutos seguro quiero felicitar a la Federación Española por la iniciativa de esta actividad que creo que es muy importante para que los chicos jóvenes vayan cogiendo experiencia y se vayan conociendo y conociendo a otros deportistas de otras federaciones y que les va a venir como experiencia estupendo para el futuro y bueno, quiero agradecer a Fernando San José y a Iván Leal los dos el esfuerzo que hacen y el trabajo que han hecho para realizar esta actividad y las actividades que van a seguir haciendo así que pues nada más, muchas gracias por todo Bueno, buenos días a todos, en primer lugar pues dar las gracias a Javier, a Agustín y a Mónica por la recepción, por este recibimiento que siempre nos hace el Ayuntamiento de Fuenlabrada nos presta sus instalaciones, su simpatía y su cariño Antonio Torres, el presidente de la Federación Marileña Karate y vicepresidente de la Española y un grandísimo amigo para mí es un placer estar aquí en Fuenlabrada más de 30 años de haber venido la primera vez a competir al polideportivo Fernando Martín que era la sede de nuestros campeonatos cuando yo era niño y ahora venir en calidad de seleccionador nacional para hacer un evento internacional en vuestra casa me trae muchos recuerdos porque el Ayuntamiento está aquí al lado y cuando vengo siempre por aquí me traen recuerdos de cuando venía nervioso, perdido de crib a competir y ahora vengo un poco nervioso también porque esta actividad es una responsabilidad precisamente porque a quien va dirigida es a esos chavales, como era yo hace 30 años uff, rápido pasa el tiempo, 30, es verdad, lo pienso como era yo hace 30 años o como era Fernando San José que nos hemos criado deportivamente juntos bueno, deportivamente y extradeportivamente, somos íntimos amigos y esos nervios y esas ganas de llegar al sueño de ser parte del equipo nacional español de representar a tu país, de luchar por conseguir medallas a nivel internacional pues toda esa sensación que tenía de niño es la que espero que tengan todos los participantes de este fin de semana en el objetivo de selección es una actividad creada, única y exclusivamente con la idea de compartir, generar ilusión y expectativa para nuestros jóvenes deportistas, desde la categoría cadete a la categoría senior y abrir ese abanico de participantes a diferentes países y deportistas internacionales que es lo único que hace es enriquecer deportivamente porque claro, si siempre nos acostumbramos a entrenar entre competidores españoles pues bueno, el método español lo conocemos pero el karate, al igual que cualquier otro deporte, se practica y se comprende de manera diferente en cada país por lo tanto me parece muy muy importante y muy enriquecedor para todos ellos y para todos los técnicos que lo formamos que participen en diferentes países en esta ocasión, como muy bien ha comentado Javier vendrá la selección de Portugal, Andorra, deportistas de Letonia, Bélgica y una única exclusiva competidora de Ucrania que me gustaría destacar que viene, está refugiada en mi ciudad, en Arganda del Rey viene derivada porque en la ciudad donde vivía, el LIV hay un gran club internacional con un medallista de bronce olímpico, Stanislas Foruna que es amigo mío personal y bueno, a raíz de todo esto ha contactado para aquellas personas de karate que vienen a España buscarles diferentes sitios para seguir entrenando y mucho más allá de entrenar entonces esta deportista de 15 añitos que compite habitualmente a nivel internacional se llama Meri vendrá y estará con nosotros y bueno, gracias al karate desde que ha llegado a Madrid hace un poquito menos de un mes está conociendo chavales de su edad está entrenando, está ese ratito que está en el tatami está desconectando su cabeza de todas las cosas y me parece que el deporte uno además es una herramienta sanadora para muchos aspectos y en este caso de esta cría que espero que la conozcáis este fin de semana ya me encargaré de que así sea está muy muy agradecida de la acogida que está teniendo por parte de toda la sociedad española que estamos dejando el listón muy alto me enrollo bastante y voy a seguir me enrollo bastante y soy como Fernando San José dando el pregón de Fuenlabrada hace unos años que todos recordaréis comentaros que esta actividad el fruto, la idea es yo como seleccionador nacional senior que llevo menos de un año intentar comprender qué es lo que yo sentía cuando competía qué carencias podían existir y qué es lo que busco ahora como técnico sencillamente todo se reduce a ilusionar a los deportistas el otro día cuando acabó Alcaraz de ganar la final decía que lo único que pretendía en la pista era disfrutar me encantó lo que dijo y cuando entraba a la pista no sentís inferior a nadie y sentir que podía ganar a cualquiera pues esta es esta manera de pensar que tiene este jovencito murciano que nos está cautivando a todos se puede extrapolar a cualquier deporte cualquier deportista entenderá que si tú entras al tatami entras al campo de fútbol entras a la piscina de natación y no disfrutas de lo que estás haciendo seguramente tiene caducidad tu futuro deportivo la idea es eso que se lo pasen muy bien que disfruten de la actividad y que con esa ilusión lleguen el día de mañana a formar parte del equipo nacional que esa ya será una labor de ellos dentro del tatami y nosotros a la hora de seleccionarles y que todos juntos lleguemos a un buen puerto y volver a poner a España a nivel de cumité que estamos recobrando la ilusión al medallero final que por supuesto ya tiene catas con las figuras que todos conocéis Sandra Sánchez y Damián Quintero medalla de oro y medalla de plata olímpica intentar que no solamente el cata sea el número uno español mundial sino que el cumité volver a ponerlo en su sitio deciros que hay cuatro deportistas de Fuenlabrada convocados por la Federación Española Karate como miembros de esta actividad representando a España son Marcos y Alejandro García Gil Iván Brazales e Irene Díaz Fuenlabreños medallistas nacionales de manera habitual sé que Javier y Agustín les tenéis bien apuntados sus nombres porque están haciendo un gran trabajo trayendo medallas nacionales e internacionales para Fuenlabrada me consta que Fuenlabrada les apoya mucho porque lo veo, lo sigo tengo amistad con diferentes compañeros del Karate Fuenlabrada y tengo que agradecer y felicitar al Ayuntamiento de Fuenlabrada por esa labor que hace encomiable en pro del deporte y en concreto evidentemente de nuestro Karate que ahora dentro del equipo con ese fichaje estrella que tenéis con Fernando San José espero que aunque sea del Atleti pues que aporte conocimientos de deporte como él tiene y en concreto de Karate porque es un gran fichaje y yo felicito sin más invitar a todos los Fuenlabreños que pasen por el Polideportivo Loranca este fin de semana es Jornada de Puertas Abiertas una posibilidad de ver a campeones de medallistas de Europa y del mundo del equipo español y de los otros países como comentaba que iban a venir que se pasen que vean que aplaudan ahora que podemos volver a las instalaciones deportivas ya que nos han vuelto a abrir las puertas hemos estado dos años padeciendo muchísimo y volver a mirar a la grada y ver a esos padres y ya verles sin mascarilla verles la sonrisa y el orgullo de ver a sus hijos hacer el deporte que les hace feliz la verdad que me gustaría que esos papás que van a estar este fin de semana sus hijos haciendo el entrenamiento de Karate en el Polideportivo Loranca pasen hagan fotos disfruten porque estamos todos con esa necesidad de volver a recobrar las cosas cotidianas y una de ellas es yo como padre ver a mi hijo feliz en el tatami entonces que estén todos invitados al Polideportivo Loranca muchísimas gracias el entrenamiento de Fuenlabrada Javier como alcalde es un placer venir aquí y GoFuenlago muchas gracias fenomenal pues no sé si si queréis alguna pregunta o tenéis alguna si no me he enterado mal no hay nada de competición en este encuentro ¿no? es solamente exhibición ¿cómo se va a organizar el...? sí efectivamente la estructura de la actividad única y exclusivamente consta de entrenamientos entre los diferentes equipos nacionales y el último día el domingo por la mañana habrá lo que llamamos combates amistosos no es formato de competición no va a haber árbitros no va a haber trofeos no va a haber quién alguien pierde porque la competición es cruel es muy buena pero en lo que buscamos para esta actividad no es quién gana y quién pierde sino todo sumar entonces aunque se hagan combates de entrenamiento el domingo que sirven para aprendizaje mejorar alguna cuestión técnica de estrategia y demás no va a haber ganadores y no ganadores la idea es entrenar y fomentar la parte de desarrollo dentro del entrenamiento nada competitivo me gustaría preguntarte ¿cómo está el nivel de la serie del área de España en la nivel internacional ¿verdad? 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 ¿cómo está ahora mismo ese deporte a nivel internacional? aunque yo sea la gente también veo que ha calado hondo el mensaje ya lo veo bueno comentarte que tengo que decir con un montón de orgullo que el karate en la pandemia ha sido un deporte ejemplar hemos estado desde las federaciones Antonio desde la Federación Madrileña de Karate han hecho una labor exquisita los clubes nos hemos buscado yo creo como todos los aspectos de la sociedad la vida para mantener activos en esos días esas semanas tan largas desde casa mantener activo a nuestra gente con diferentes iniciativas y una vez que pudimos volver a salir a la calle hemos entrenado en parques hemos hecho cualquier cosa para seguir manteniendo activo nuestro deporte teniendo en cuenta que en todo ese proceso estaba nuestra gran cita histórica que ojalá se repita que era tener el karate en unos Juegos Olímpicos pensad que la Federación Española de Karate la primera vez que podía disputar unos Juegos Olímpicos ha sido en Tokio pasado del 20 al año 21 y todo eso en una pandemia que estuvimos a punto de no ir porque sabéis todos que estuvo ir a punto suspenderse los Juegos y fijaos que contradicción el karate que nunca había sido deporte olímpico cuando lo va a ser estuvo a punto de estar fuera por una pandemia finalmente tuvimos la suerte de poder ir adelante y esa inercia esa energía esa ilusión tan grande de poder ser olímpicos implicó a todos los karatekas desde Federaciones hasta ese niño de 3 años que veía los entrenamientos de Sandra Sánchez y demás por lo tanto repito que esa ilusión generada por todos los karatekas en España movió muchísima actividad y la pandemia la pudimos superar con nota desde el punto de vista de nivel del karate el kata es el número uno mundial o sea hablar del kata es hablar de España y de Japón y hablar de Sandra Sánchez y de Damián Quintero y eso es algo que durante muchísimos muchísimos años nos costará repetir si es que lo logramos porque han puesto el listón a un nivel pues prácticamente imposible de repetir donde tenemos que trabajar mucho para intentar recuperar el estatus que siempre ha tenido el karate español es la modalidad de comité donde yo ahora soy el seleccionador nacional senior masculino y tengo una gran responsabilidad porque lo único que busco es lograr como competidor o sea lograr como técnico lo que logré como competidor entonces me estoy poniendo el listón muy alto yo lo sé porque tuve la suerte de como competidor ganar muchas medallas para España pero bueno el deporte está hecho de retos y de ilusiones y yo tengo ganas de intentar volver a poner el comité donde se merece estamos muy muy alto en kata para resumirte que me enrollo mucho muy muy alto en kata número uno y en comité buscando de nuevo encontrar nuestro sitio en el mundial pues no sé si tienes algo no sé si